muy buenas que tal estáis bienvenidos de nuevo al canal hoy vamos a traer los primeros pasos a las impresiones de steel racing de nacon el vídeo viene patrocinado por phoenix ps vale lo pondré en la descripción su canal de telegram tiene los juegos de playstation y de nintendo suite súper súper barato vale y es un patrocinio que hemos recuperado después de un tiempo era siempre el que me facilitaba los juegos pero en esta ocasión como no me puedo permitir todos los juegos que están saliendo porque son una locura y porque no tengo tiempo físico la sección que sólo vaya a ver un único vídeo que va a ser enseñando el tutorial los primeros pasos las impresiones o varias cosillas del juego van a ir de su mano promocionado vale así que os dejaré en la telegram por si queréis pasar hecha un vistazo que la verdad que tiene precios muy interesantes y ahora vamos a callarnos un mes vamos a ver el estilo racing vamos a ver el parís antiguo vamos a ver el jueguecillo de nacon vamos a ver qué tal vamos a ver cómo luce cómo se siente parece un tipo dar soul y simplemente vamos a vamos a lo que os he dicho quito la música para que guardar cambios y quiero ver que activar modo de asistencia esto que es como diseñado para ser exigente con el modo estándar modo de asistencia permite al jugador disfrutar el juego adaptando el desafío de tu propia preferencia y capacidad de tener en cuenta sin embargo que se activa este modo algunos trofeos y algunos trofeos relacionados con el nivel puede bajar no nos vamos a vamos a vamos a vamos a quitar el modo asistencia vamos a empezar en el modo normal y lo dicho vamos a ver lo que son los primeros minutos vamos a ver qué es este racing vamos a ver un poco qué es lo que nos trae nacon y la verdad que a mí me gusta mucho lo que trae y suelo probarlo casi todo o todo pero a lío y bien mi reina ahora no estoy de humor para juegos cuánto tiempo hablamos de estar aquí acaso estamos condenados a ver cómo arde parís la chusma triunfa este es el precio a pagar por haber consentido al papulacho usted no lo tiene grabel el reino se envió aquí mucho antes de que la ciudad tuvieran llamas sabía lo que se estaba alucinando creo creo que de alguna forma está involucrado vamos marie es cierto que puede equivocarse en ocasiones y perder los papeles pero tampoco es nerón entonces por qué llevamos tanto sin recibir noticias lesen fan gabriel los niños pronto estarán fuera de peligro no cabe duda monsieur clary sabrá cuidarlos por ahora al menos estamos a salvo a salvo de verdad dónde están los guardias de chateau tenemos protección sólo que rey prefiero usar otro tipo de guardias son drones o algo no nos deja ni salir de esta habitación grabiel el rey ha perdido a la cabeza de la pena primero muestra primero nuestra querida sophie luego nuestro amado hijo mi pobre ángel ni siquiera me ha dejado despedirme no me permitieron verlo es horrible algo dentro de mí sigue llorando diciéndome que aún está en este mundo a veces me parece oírlo llamándome tengo tanto miedo que teme mi reina todo me horroriza la ira del rey el ejército de otómatas infalibles que monsieur de boccom le ha construido los charlatanes que le aconsejaron que ahora son más poderosos de los ministros que le ocurrió a mi hijo que le ocurrirá a los niños que dios ha tenido a bien dejar a mi cuidado no permitiré que les pase nada malo eso se lo prometo pero ¿cómo? no se da cuenta de que somos prisioneras no todo está perdido se olvida de un autómata que no nos es hostil su nuevo guardaespalda claro ahora es donde viene la presentación del personaje ahí está no vamos a darle un poquito de rollo da un poquito de grima da un poquito de agrimilla esta que tiene cara de malota siguiente let's go mazo de escrituras protección vale ahí ahí vale estas son supuestamente las habilidades que tiene ¿no? alquimista bailarina soldado ataque a distancia o guardaespalda escudo vamos a un soldado por ejemplo vamos a ver que tal una máquina que de algún modo ahora es capaz de hablar y entender lo que le decimos es terrorífico ya pero le demuestra lealtad eso es todo lo que importa si logras escapar del chateau podría ser sus ojos y oídos en París y si por ventura los otros autómatas fueron tras él no intenté ninguna locura no puedo perder la gradilla ahora no hay que detener al rey el propio rey no corre peligro voy a buscar a Bakuson en el taller junto a les invalides seguro que conoce el secreto de esos autómatas incansables a lo mejor sabe algo de la muerte de mi hijo y le meten un sonido como de caja de sonora de la antigua porque es máquina que bueno tío voy por la ribera del río al otro lado de la finca desde ahí puede coger la embarcación que bueno la banda sonora que le metan el sonido como de caja de sonido antigua tipo tipo de rodillo para que se entienda y si es responsable de esto lo que Bakuson haya hecho Macher esto lo puede deshacerlo él empieza la fiesta les que dispare ok vamos al lío vale tengo salto tengo salto no salta muy fluido hay que esperar a que caiga vale tengo la esquiva del círculo L1 vale L1 aquí vale aquí tengo ya aquí tengo ya vale ataque contundente pero es un tipo what cinturón de acceso rápido para asignar consumibles este fichero permite ir y volver a la última besta el último carruaje vale puedo usar vale a ver vale esto que es recogemos que es una alquimista es un entendamos no es un soul vale es un soul tipo de soul es un soul de toda la vida ahí por ejemplo los soul visualmente y tal me gustan pero de combates nunca me han gustado los combates de L1 L2 movimientos especiales de armas vale me lo coges hoy let's go vámonos aquí hay mucha people nada más un vau ya digo a mi lo que no me gustan de los a mi lo que no me gustan donde voy como sé a donde tengo que ir tío a mi los soul no me gustan pero porque no me gusta nunca no me gusta nunca luchar con gatillos sobre calentamiento y refinación rápida las acciones que consume aguante cuando allí se quede sin aguante se sobrecalente y deja de poder usar acciones claro es lógico cuando se sobrecalente puedes activar refrigeración rápida que el resto instantáneamente no hay una cantidad de aguante vale pero ¿cuántas tengo? pero se gasta ¿no? vale una lleva oxidada perfecto esencia de un espíritu menor ¿no puedo pillar ya? sí vale hay que dejarlo pulsado una llave oxidada nueva zona los jardines activando vestales activar un vestal que era un punto de control donde aquí puede repararse si se abría aquí aquí pueden mejorar el tributo gastar esencia vale perfecto digamos como el punto de control por excelencia vamos a ver que ofrece y te sientas ¿no? es muy guapo es muy guapo mejoras esencia de anima 1000 y tengo solo 280 vale vamos a ver que es lo que se puede mejorar la potencia la agilidad la alquimia elemental la ingeniería el vigor y la durabilidad requiere tres llaves para mejorar guau chaval y las armas las armas yo imagino que iremos encontrando armas ¿no? ¿puedo mejorar algo? no, no puedo porque no tengo recursos suficientes vale perfecto pues boutique vale que puedo comprar y vender y equipamientos aquí tengo las armas que puedo comprar y mejorar vale nivel 1 pero al 1500 que ahora mismo no tengo tengo solo 280 todo se compra por esencia ¿vale? todo se compra por esencias módulo de vigor que se lo meterás imagino a las armas y equipamiento tengo un sobrero arma B abanico vale ¿y cómo utilizo el abanico tío? ¿cómo utilizo el abanico? vale vale para arriba cambiamos a este sí este sí este sí este sí let's go perviento perro ojo que no te reviento que me reviento esto a mí cuidado no me puedo emocionar ¿vale? que ya os digo no me gusta el asor porque soy la ansia viva juego en plan destroyers ¿es esto hacer algo? ¿es esto? ok me está reventando ¿o qué? ¿puede correr? sí dejando pulsado la cruceta vale que hippies ya estos tienen otra pinta es que no puedo bloquear tío solo puedo esquivar dale aquí allá le voy a no me pueden atacar mientras que estoy abriendo eso vale 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 va tío es una locura chaval vale correr también gasta me piro que aquí no hago nada vale capaz de encontrar un gorro piro crack podría haber subido por ahí directamente vale estoy en la mierda podría pasar what the fuck que viene a joderme ¿no? hijo puta yo guau chaval billar de aceite ¿vale? ¿dónde está? puedo usar se me ha bugeado se me ha quedado pillado what the fuck what the fuck bueno pues habéis visto ya el primer bug se había quedado bugueado chaval vale me carga del último punto de control pero se había quedado bugueado tío no me no me no me salía tío no iba al círculo no iba al círculo tío que paranoia joder tremenda mierda tío que fallo eso aquí podré recuperarme ¿no? vale puedo recuperar toda la esencia ¿vale? recupero toda completa pero que coraje me ha dado eso tío como se me ha bugueado no iba uh ahí hay un bicho gordo tiene pinta necesito una herramienta para destruir esto eh fijaos esto acerca ¿vale? vale 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 perfecto eh hola cuando aparece el indicador rojo vale eh ¿por qué no me la ha hecho tío? ¿por qué no me la ha hecho loco? lo ataquen con sigilo vale vamos a ir avanzando un poco de manera agresiva para ir viendo qué es lo que hay cuando estoy abriendo un cofre no me pueden atacar que eso me mola pero a la vez me parece un poco yo lo primero que mejoraría sería la resistencia porque así ay aquí hay un hippie puedo analizar acaba de conseguir un nuevo módulo vale y lo puedo equipar módulo de ventilación eficaz vale esto es esto es lo que le damos al triángulo y refrigeramos si le damos aquí este módulo aumenta ligeramente la salud vamos a probarlo vale aquí voy a coger el arma que necesito ¿no? imagino ¿no? ¿o no? no 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 derrota automata inestable para activarla vale no tan chagrentada ¿vale? pero tío me cago en mi fucking vida que te reviento perro hay que detener oh the fuck what the hell me he esquivado crack porque hay una barra hay vale yo lo sabía tío yo lo sabía loco aquí muero aquí ya me muero como un vamos como una cosa mala necesito vida crack vale que no puedo correr tanto porque igualmente me muero voy a morir ya ¿eh gente? me muero ya es lo que os digo a mi los souls no me gusta porque los souls no me gusta porque la movilidad tío no me puede la movilidad vamos a intentar darle una vez más y si no bueno lo dejamos por aquí que básicamente 20 minutillos para ver lo que es el juego que ya os digo que es un soul puro y duro es un soul puro y duro aquí no me va a sacar el tutorial ¿no? no además se le ha dado la vuelta vale vamos a ir viendo que también bueno también es bueno ver qué pasa me cago en tu nación también es bueno ver qué pasa cuando morimos a ver qué nos dan o qué no nos dan o qué ocurre vamos a intentar también recuperar ahí lo de la parte que nos ha quitado el automata porque ahí está hijo de puta vale ¿cómo era? es verdad había había una hiperhabilidad es verdad no me acordaba tío es que acciones alquimistas las acciones se llama vamos a ver igual que las armas de los enemigos puede causar daño alquimista llama escarcha eléctrico cuando usas cúpulas alquimistas cada uno te notaba que el daño alquímico llena el indicador una vez lleno causa una aflicción la aflicción de hacer que escarcha congelado objetivo what the fuck dos ataques muy seguiditos ¿no? vale 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 es que no me acordaba tío no me acordaba del ataque este tío tengo que correr me muero loco vale 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 veremos veremos a ver el chiquilino ahora si pero esto vamos a conseguirlo ahora hay 10.000 tío vale 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 no me jodas ahora y vamos y quedamos ahí el auto guardado chaval uf vale tío me da igual morir ahora porque ya tenemos activado eso vale vamos a lo sabía lo sabía me acabo de conseguir una llave de módulo una llave de módulo como si es muerto aquí tiene varias ranuras de módulo para aumentar su estadística los espacios tienen distintos niveles vale les acabo de morir un vídeo pero no me importaba sabía que podía morir sabía que podía morir pero al tener al tener eso ahí me daba igual sabía que tenía ya el respawn y estaba tranquilo vale vamos a ver una primera mejora vamos a ver una primera mejora lo bueno es que tenemos relativamente puntos de guardado entonces eso tranquiliza bastante bastante agilidad daño físico daño de movimiento inmovilizar vale vamos a ver más salud más aguante hombre vigor estaría bien ya no podemos mejorar nada más porque ya todo pide milímpicos vale vale así tenemos llave espacio B espacio C vale que hay que ir abriéndolas hasta que no tengamos los diferentes niveles vale puedo mejorar no recursos insuficientes vale vale perfecto vale se mejoraría cada arma no 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 vale vale perfecto vamos a ir un poquito más adelante a ver que encontramos por aquí alguna runa otra vez no 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 vale baja el daño tío baja el daño pero sube va a hacer daño pero tiene hielo cuidado cuidado en inventario hemos cogido cositas doking de granito vale perfecto vamos a avanzar un poquito más a ver que vemos no vamos a matar a nadie vamos a pasar ya de los enemigos vamos a ver un poquito más esta primera zona zona del farol vale que tiene granito esto que es vale loco os digo lo bueno es que mientras que estoy aquí no me pueden dar oh ahí viene un bicho gordo what the fuck que hace ese animal escupiendo fuego y todo se te va a la olla esto escupe fuego y todo que me dejen pa gran madre mía chaval esto empieza a full destroyer como bloodbord vale lo bueno es que no me pueden hacer daño vale garra no 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 cuidado cuidado que aquí no se para el tiempo tío ahí arriba hay algo si entiendo que si no se si tengo que subir para algo pero voy a intentar subir ¿qué hago? no entiendo que ahí todavía no puedo no puedo entiendo que ahí todavía no puedo hacer nada ¿verdad? no ahí todavía parece que no puedo hacer nada hasta más adelante vale perfecto pues bajamos bajamos aquí si puedo bajar claro ahí hay algo que lo voy a coger vale una cartita pasamos ya del tema el bosque de nuevo búsqueda de camino ahora tienes una brújula puedes asinar una brújula de asignación eso rápido para poder usarla en cualquier momento vale ahí está la brújula equipar en b por ejemplo vale vale perfecto está muy bien que nos pongan una brújula vale aquí ahora mismo no voy a utilizar nada bueno podría no lo sé no lo sé si podría no puedo vámonos vamos al final de aquella zona hay muchos bicharraquillos vale ahí hay un no me gusta eso catalizador no me gusta eso me refiero no me gusta que si estoy abriendo algo los enemigos no me puedan atacar porque porque desencanta desencanta un poquito la realidad es decir ellos pueden reventarme cuando yo esté abriendo un cofre o deberían de poder reventarme cuando yo esté abriendo un cofre ahí está pues hemos pasado hemos tenido un pequeño boss no muy grande no muy preocupante pero ya os digo a mí es que los souls no se me dan bien no me puede la ansia es decir el hecho de tener que estar el hecho de tener que estar el hecho de tener que estar esquivando esperando y tener un poquito de paciencia yo nunca he tenido paciencia no soy de tener paciencia quizás por eso se me dan mal los souls no por otra cosa y aquí viene el primer boss aquí viene el primer boss ¡eh! y la esquiva tío galipollas que falso tío y la esquiva loco de la primera me ha reventado crack madre mía tío madre mía que reventa era ello vale también te marca la esencia de animas es bueno eso me gusta tío oh me mola tienes rollo no tengo esencia ¿y por qué me pone que tengo mejoras tío? tengo ya muchas armas aquí hay armas mejores tío realmente ah vale vale ya tengo ya tengo eso es lo que no sabía los equipamientos los equipamientos dan cositas interesantes tío vale voy a coger esto o sea al final no y si lo sé tío lo del daño alquímico vale vale vamos a intentarlo vamos a intentarlo solo una vez podría haber recogido podría haber recogido todo vamos a intentarlo una vez no voy a intentarlo más la última vez a ver si tenemos suerte ahí está el pavo voy a recoger esto que es mío ¿qué hace? what the fuck pero ¿por qué no le dispara a él tío? no no no, no se cambia de arma ahora si hay que tener cuidado con las bolas alquímicas vale, es que no, estoy fuera de rango, no me jodas estoy fuera de rango estoy electrificado me tengo que pirar, me tengo que pirar, me revienta vale, ya puedo ¿puedo esperarlo? si vale reventado crack a tu casa ya tengo una llave tengo aquí el viajar a parís y en cuanto viajemos a parís vamos a dejarlo por aquí gente vamos a ver que tal se ve el agua que tal se ve el viaje y esto sería active racing básicamente un dark soul muy interesante muy fresco en parís con robot y la verdad que ni tan mal es raro que no me haya salto todavía ni un trofeo es muy raro pero bueno pero bueno ni cuando hayamos matado al primero ni cuando hemos conseguido algún tipo de habilidad o cuando hayamos mejorado la primera habilidad no mira los trofeos ahí está marinera que será el trofeo de irnos a llega a parís en barco un 1% 1% es decir, esto es parte de la historia probablemente el juego todavía no lo hayan jugado mucha gente si no, no tiene sentido así que lo dicho gente espero que os haya gustado si os ha gustado ya sabéis voy a traer todos los juegos por lo menos los primeros pasos las impresiones y los tutoriales y en este caso este se lo debo a Phoenix PS que como os he dicho os dejaré en la descripción su canal de Telegram que tiene juegos muy baratos de Playstation y de Nintendo Switch muchísimas gracias a todos nos vemos en los próximos videos si os gusta que le deis a like compartáis que os suscribáis que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal y tengo un pequeño reto para el 31 de diciembre que si llegamos habrá sorpresa nos vemos en los próximos videos adiós